Se agarraba estos nuevecitos, amigo Lardo Retamosa junto con equipo especial Y échale mi compa, márquele Ahora es de apariencia señores Ya no se mide la hombría Ni en la palabra y respeto es muy escaso hoy en día Hoy tiene el que anda robando lo que antes no tenía Cuando cobras una cuenta Panece uno en el deudado Y te voltean la moneda hasta que te andan hablando Son amantes de lo ajeno Y dicen que andan cambiando Mis respetos pa' las damas pero se van con la pinta Nomás ven carros del año y hasta los ven como artistas Si supieran como le hacen hasta se mueren de risa La nueva ley de esta vida Uno de diez son derecho Gracias a mi Dios y Padre yo soy hombre de respeto Afortunado me siento de no ser de aquellos chuecos No se trata del dinero Se trata de la humildad Tiempos atrás en la mafia Diferente en verdad Estos hombres ya no nacen solo uno y otro y uno más Hay que ser de mucho cerebro cuando se ande en el fuego Para esos alucinados aquí les doy un consejo La mafia es pa' los hombres no pa' payasos pendejos Correos verdaderos Puro AMG Records pariente Saludos